Aprendamos a expresar, a ver, oír y a escuchar Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad Queje toda discapacidad sin importar la edad Es para la humanidad una gran verdad Pero al final Me llamo Laura López del Rincón del Moral Soy alumna de segundo en la Facultad de Traducción e Interpretación De la Universidad de Granada Y estoy estudiando francés y portugués Tengo una discapacidad visual del 95% Hola, yo me llamo Cristina Y mi signo es este Y soy una persona suerda Me llamo Noelia Estoy estudiando filología inglesa Estoy en segundo Y tengo discapacidad visual del 100% Y coacusia del 60% Bueno, soy Antonio Pínola Estoy alumno de doctorado de la Universidad de Granada Y estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre accesibilidad y prevención de riesgos laborales También me encuentro trabajando en la temática de accesibilidad y prevención Hola, mi nombre es César Luis Velarde Huarto Soy estudiante de grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada Y soy estudiante con discapacidad Bueno, pues me llamo María Laya Luque Y soy estudiante de doctorado de la Universidad de Granada Y bueno, soy de la Facultad de Traducción Y estoy fundando la tesis sobre accesibilidad Por lo que esto me toca muy de cerca Y bueno, la tesis es sobre accesibilidad en audiodescripción en los museos Para personas con diversidad funcional visual Y aparte también soy sociocofundadora de una asociación Que luchamos por el acceso a la cultura para todos Y aparte soy traductora también autónoma Pues creo que es algo nuevo y diferente Porque propone no solo un arreglo paliativo Para los próximos años, sino que es también a largo plazo Y plantea también un órgano Una forma de tener lo que vienen siendo los problemas que pueden surgirnos Centrados en un solo órgano Sin tener que ir variando Si tenemos que acudir a los profesores A los compañeros, a la administración Es algo más centrado y creo que eso nos lo facilita bastante Y también porque creo que tiene bastante claro las necesidades que tenemos Y está abierta a escuchar propuestas y mejoras El programa que se presenta de la nueva candidata me parece muy bueno Porque creo que está relacionado, intenta integrar a todas las discapacidades A los alumnos, a los profesores, a todas las personas discapacitadas A todos Es un programa muy positivo Porque incluye, yo creo que es el primer año que, a ver Nosotros hay muy pocas personas con discapacidad que están estudiando en la universidad Entonces el número es muy reducido Y yo creo que es el primer año que abogamos por eso Bueno, yo creo que es algo diferente y nuevo Porque no se ha implantado en ninguna universidad Se ha contado con la colaboración de todas las asociaciones Que hay sobreespecializadas en la temática Y es algo que no se ha implantado en ningún sitio Entonces creo que es el motor que vamos a ver en la universidad en este futuro El proyecto que está llevando a cabo Candidata Pilar Aranda para las personas con discapacidad Me parece algo muy novedoso Porque hasta la actualidad Ningún anterior rector ha tomado medidas sobre las personas con discapacidad Para que puedan tener una vida universitaria con toda normalidad Y eso es un gran adelanto Y creo que vamos a ser pioneros a nivel de España Porque estas medidas que se están llevando a cabo Va a facilitar mucho que personas como yo Incluso con un grado de discapacidad mucho más alto Puedan tener una formación Y ser profesionales y tener una vida normal Lo más importante de este proyecto es que se está mirando la accesibilidad de un modo transversal Abarcando todos los tipos de necesidades que tiene la población Entonces es algo que realmente innovador Que puede ser una cosa realmente tionera Y que no está implantada en ninguna universidad Vale, pues creo que en realidad es totalmente nuevo y diferente Porque ha habido muy pocos proyectos No solo a nivel académico Sino también a nivel profesional O a nivel incluso estatal Que se hayan preocupado por la accesibilidad Y por la inclusión Y por el acceso a En nuestro caso a la educación Para todas las personas Y con las mismas condiciones Creo que es un derecho fundamental de todos los ciudadanos Y la accesibilidad a la cultura A la educación Y luego a un puesto de trabajo Y a una vida digna y real Por lo que creo que es nuevo y bueno Ese queda muy poco con lo que es de nuevo Pues creo que es bastante cómodo Y que no deja nada fuera de No deja de tratar ningún problema Ni a ningún tipo de necesidad Que tengamos tanto alumnos como profesores Como administrativo O cualquier tipo de personal Y a mí personalmente Me parece bastante completo Y comprensivo Y creo que entiende bastante bien las necesidades Y la necesidad de que se nos tenga en cuenta Y las capacidades que tenemos O en las que necesitamos ayuda Pues al ser yo una persona sorda O compañeros míos Familiares míos Mis amigos Hay muchas personas sordas Entonces yo creo que no solo las personas sordas Sino otras discapacidades Los ciegos Las personas con discapacidad de movilidad Yo creo que es algo que se debe ver en la sociedad Entonces nosotros necesitamos apoyo Necesitamos sentirnos capaces Que no haya limitaciones Que no haya barreras Y yo creo que pues eso Que da la discapacidad La palabra discapacidad Es una palabra Pero en verdad Todas las personas tenemos capacidad Pues mucho Porque van a mejorar muchas cosas Que estos años atrás Pues no han sido No han se han llevado a cabo No han sido capaces De llevar las bien a la práctica Como se deberían llevar Este programa acabaría beneficiando A todas las personas Porque todas las medidas Que se están implantando O que se quieren implantar No beneficiarían solo A un colectivo determinado Sino a toda la población en general Y bueno Este ser Acabaría beneficiando a todo el mundo Si el programa se llevaría a cabo Pienso que yo mejoraría mucho Mi calidad como universitario No tendría ningún problema De poder estudiar con toda la normalidad Y conozco a muchos compañeros como yo Que tienen discapacidad mucho más grande Y que sé que les beneficiaría De manera extraordinaria Porque ser discapacitado Es una barrera muy grande Para poder llevar a cabo Nuestras metas como estudiantes Pero sabemos que con un apoyo Se pueden cumplir los objetivos Para nosotros Y ser buenos profesionales En el futuro Bueno A mí me afectaría en primera persona Ya que Como he comentado Soy Bueno Me dedico a temas de accesibilidad Y lucho y velo Porque eso de verdad Se ponga en práctica Real en la vida Y a personas que conozco Creo que hay muchísimas personas Que están teniendo muchas trabas Y teniendo muchos problemas En el acceso a la educación superior Y conozco a muchas personas Que de verdad Les sería algo muy bueno Y luego aparte No solo a mí O a personas que conozco Sino a la sociedad en general Creo que sería una iniciativa Y una realidad Que de verdad Pondría a toda la gente En el mismo nivel Por lo que creo que es muy importante Pues yo diría Que se leyeran su programa Que es bastante completo Y que en comparación Yo creo que Por lo menos A los discapacitados Nos ofrece más apoyo y comprensión Pues yo les diría Pues algo muy sencillo Les diría que Si ellos quieren accesibilidad Quieren progreso Quieren ser una persona Totalmente integrada Pues que tienen que votar A Pilar Para que se pueda ir avanzando Que Granada Necesita pues eso Necesita un avance Y para una plena accesibilidad Que es un programa Que va a mejorar Va a mejorar Muchos recursos Por ejemplo La figura del alumno colaborador Que es una figura que Por ejemplo Yo por ejemplo Bueno Yo y mi ambiente Pero otro alumno Con discapacidad Pero en mi caso Al tener el oído También limitado Me cuesta más trabajo Tomar apuntas Y no poder estar Escuchando el programa El lector de pantalla Y el profesor a la vez Con lo cual necesito Un alumno colaborador Y este año bien Pero el año pasado No me fue bien Así que Yo creo que Lo van a mejorar Tanto eso Como la figura De un profesor tutor El tema del aramo Porque No es lo mismo Que una persona Que tenga solo discapacidad visual A ver Es fácil Pero lo tiene Entre comillas Más fácil Porque tener el oído bien Y el aramo Lo va a resultar más fácil A una persona Que tiene doble discapacidad Así que Yo creo que Lo va a mejorar Y bastante Bueno Yo creo que Este proyecto Es muy Muy prometedor Y entonces Creo que Si queremos Una universidad De futuro Donde se contemplen Todas estas medidas Que estamos hablando Es importante Que gotes Aquí la granja Pues Me parece que En realidad Si sabemos un poco Sobre lo que va El programa Y sobre la iniciativa De Ujero Inclusiva Creo que Hay que decir Más bien poco Pero Creo que hay que Animar a Mis compañeros O a las personas Que forman parte De esta universidad Para que voten Una iniciativa Que de verdad Va a ponerlo a todos En el mismo nivel Y va a servir Para que Tengamos Los mismos derechos También los mismos deberes Y las mismas oportunidades Para formar Parte De este proyecto Que la sociedad Una sociedad Que sirve para todos Aconsejaría Y daría Gran énfasis A todos mis compañeros Para que apoyemos A señora Pira Aranda Para que sea Rectora de esta universidad Porque sé Que ella podría Hacer los cambios Que nosotros necesitamos Para poder ser Futuros profesionales A personas con discapacidad Y ya no estemos Ocultos en las sombras Y no seamos Parte también De la sociedad Y espero Que pase la ropa Corta Voy a contar A estos tres Y empezamos Ya Un Dos Tres Aprendamos A expresar A ver Oír Y A escuchar Aprendamos A cantar Y a movernos En igualdad Que toda discapacidad Sin importar la edad Es para la humanidad Una gran verdad Pero al final Ser personas Es nuestra capacidad Déjame contarte Un secreto A gozar Sobre aquellos Sin mi voz Déjame mostrarte El infinito De los que no pueden ver Déjame caminar Contigo Por aquellos Que no pueden Déjame Sin manos En mi señal Te sentiré Aprende a vivir Discusión De equidad Aprendamos